Muy buenas a todos, y en esta segunda clase vamos a aprender SEO, así, de una. A pesar de que muchos digan, eh, pero si la primera clase aprendí solamente a abrir un blog, ¿cómo voy a aprender SEO? Es que esta es la más importante clase que van a tener en todo este tutorial. Y se trata de que a uno no solamente lo lean, sino de que Google también te posicione el blog medianamente bien. Así tenés un tráfico orgánico, o sea, que aparezcas en la búsqueda de Google y alguien que no te conoce, entra a tu blog y te lee, y en una de esas se queda o se va. Y esto es muy importante, porque generalmente se da como que SEO es técnicas de rich snippets, y de microdatos, y de código, y de hacer malabares, este, no tienen sentido realmente, porque el principal SEO que toma Google. Bueno, vamos a aclarar, Google tiene muy pocas reglas propias. Ejemplo, en lo único que se fija Google que el usuario tradicional no se fija, es si es contenido duplicado. Yo no puedo entrar a todas las páginas de Google y ver si lo que estoy leyendo es duplicado o no. Porque primero no tengo la memoria para acordarme todos los textos que existen en internet sobre un tema, para decir, oh no, pero esto está duplicado, esto es exactamente igual a lo que está en tal página. Eso no se da cuenta al usuario. El usuario entra y lee, y si entra una que está duplicada, cree que en ese blog o en ese sitio, las cosas están escritas por esa persona. Pero Google en eso sí se fija, si el contenido es duplicado, te penaliza y chao blog, no te va a posicionar bien. Y eso es una penalización. Te posiciona muy muy abajo. O sea, te hace desaparecer de Google prácticamente. Y la cuestión principal en SEO, que es el 90%, por no decir 95%, por no decir 99% del SEO, se trata de que el usuario se quede en tu blog, lea, ponga un comentario, quede satisfecho y vuelva. Y en eso es lo que se fija Google. Google es una democracia. ¿Sí? Por ejemplo, no sé, busquemos elefantes. Por buscar algo, no sé. Y acá tengo un gadget que me había bajado para el Google Chrome. Y acá dice que 301.000 búsquedas mensuales tiene la palabra elefantes. Bien. ¿Qué hace Google respecto de esto? Va posicionando las páginas. Entonces, ¿por qué Wikipedia está primero? Y esto no lo decide Google. Esto lo decide la gente. La gente entró a Wikipedia. Vamos a abrirlo en una pestaña aparte. Entró a Wikipedia. Entonces, lee, elefantita, los elefantes, su elefante y dos, bla, 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 todo es una explicación. Y, muy bien, todo un índice con géneros actuales, características, realidades, mitos, el elefante en la guerra, taxonomía. A veces, también, referencias, enlaces externos, géneros actuales. Te pones fotos de elefantes. Saca toda una explicación de los elefantes. Y un texto largo donde explica cómo es el elefante, la familia de los elefantes, con las referencias, indicando de dónde sacaron la información. Enlaces externos sobre el elefante asiático y africano. ¿Qué pasa con esto? ¿Qué hace la gente? Entra acá y el artículo es interesante. Realmente explica lo que es un elefante. Entonces, el usuario acá se queda. Y mientras yo estoy acá, Google está tomando el tiempo de cuánto tiempo. Yo estoy acá, si scrolleo. Si hago scroll. O si solamente entré, me quedé acá, ponme y me fui. Si yo, por ejemplo, hago esto. Entro a Wikipedia. Y digo, no me interesa, listo, ya salí. Para Google eso es. Esta página no responde a lo que el usuario quiere. Si una mayoría hacen lo mismo. Entonces Google baja a Wikipedia. Del primer sitio. Entonces después está, segundo, este. Y esto no quiere decir que Wikipedia tenga un mejor contenido que esta. Este puede ser mejor. Pero la cuestión es también cómo está redactado y todo eso. Y que sea interesante. Sobre todo que la gente se quede. Cuanto más gente se queda, Google toma nota de que mucha gente se quedó a leer esto. Y se pasó mucho tiempo en la página leyendo. Y entonces dice, este artículo es interesante, merece estar en la primera página. Si el artículo es, los elefantes son lindos. Y una foto de un elefante encima copiada. Nunca va a llegar a la primera página. Ni siquiera va a llegar a las primeras diez. Si, Google se maneja como una democracia. Y le da mucha importancia a que el usuario que busca quede satisfecho en lo que encontró. Y entonces ubica de acuerdo de esa manera. Después, Google tiene otras, este. Tiene reglas propias. Como esto de lo duplicado o que subas contenido pornográfico violento, racista. Te lo penaliza. Pero ante un artículo bien escrito, Google se fija que es lo que hace la mayor parte de la gente. Si se queda o si se va. Si entran y scrollean o no scrollean. O sea, scroll, scroll de esto, ¿no? Es decir, subir y bajar y leer todo el artículo. Entonces, de acuerdo al tiempo. Y de acuerdo a si el usuario vuelve. O sea, también marca las IP. Y si yo mañana entro otra vez a este artículo de Wikipedia. Google va a decir, bueno, sí, es bueno. Porque no solamente entra una vez. Sino que entra habitualmente para seguir leyendo esto. O sea, es una referencia. Y también las veces que se comparte. Que se comparte en las redes sociales. Todos los enlaces que apuntan a este artículo. Y es por ese motivo que Elefante Wikipedia está primero. Simplemente por eso. Y sobre todo porque está bien escrito. ¿Sí? Muy bien. Eso es SEO. Principalmente. ¿Y qué vamos a hacer ahora? Vamos a crear una entrada. Entramos a nuestro blogger. Como en el último video. Y ponemos crear entrada. Se carga. Y acá está crear entrada. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Acá ponemos un título. De acuerdo a la temática que vos estés escribiendo. Quieras escribir. Un título. Y el título tiene que ser llamativo. No sé si llamarlo de esa manera. Tiene que responder a una pregunta. A una pregunta que se haga una persona. Así, por ejemplo. No sé. ¿Te gusta escribir sobre heladeras? ¿Te gusta escribir sobre heladeras? Bueno. Se puede poner la heladera y el modelo de la heladera. O... ¿Qué mejor heladera puedo comprar? O comprar una heladera. ¿En dónde? No sé. Uno tendrá que ver de acuerdo a la temática. Si, por ejemplo. Yo estoy escribiendo sobre tutorial blogger. Y tuviera que hacer una entrada sobre este tema que estamos hablando ahora. Ahora pondría el mejor SEO en blogger. Si estamos hablando de blogger. Porque también quiero que me encuentren por blogger. Si no me interesa que me encuentren como web. Estamos hablando. O sea. Mi... 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 Mi libro se llama tutorial blogger. Bueno. El mejor SEO en blogger. Podría ser el mejor SEO en la web. Porque esto va para todas las webs. No solamente para blogger. Para wordpress. Para cualquier sitio web. Que esté en wix. En donde ustedes quieran. Sirve para todo. Pero bueno. Yo estoy en blogger. Entonces le pongo el mejor SEO en blogger. Listo. Título corto. Y acá vamos a escribir sobre el tema. Dos cosas muy importantes. Acá me había quedado estos dos botones. Esto es para escribir en HTML. Y esto es para redactar y escribir como un Word. Entonces nos ponemos acá en redactar. Cosas muy importantes. Si uno va a escribir algo. Tiene que ser llamativo. O sea. Tiene que ser prolijo. Para el lector. ¿Sí? Por ejemplo. Acá había escrito una entrada. En este blog. Y ponemos. Título. Crear blog en blogger. No sé ni leer. Perdón. Crear blog en blogger. Ni hablar tampoco. Acá dice blog en blogger. Acá dice el día que lo hice. Hoy. Este. No. Ayer. Perdón. Y puse una imagen. La misma imagen que estaba en el video. Y bueno. Y entonces pongo un título. ¿Para qué crear un blog? ¿Sí? Como una pregunta. Y entonces. Bueno. Si te gusta escribir. Y escribimos un montón. Acá pongo algo que quiero destacar. Que la gente lea. Sobre todo el resto del texto Sigo escribiendo Y acá otro título ¿Por qué crear un blog en blogger? Blogger Encima lo escribí mal Puse blogger Blogger Que mal Recién ahora me di cuenta Pongo otro título Sigo escribiendo ¿Cómo crear un blog en blogger? Y bueno Y acá pongo el video ¿Sí? Se terminó Acá los comentarios Una de las cosas No es porque esta sea la mejor entrada Porque no es la mejor entrada Las hay mucho mejores que esta Pero una cuestión es que uno entre Y vea que está prolijo Organizado Y que la vista puede estar descansada O sea, tengo saltos de línea En blanco Con lo cual Puedo estar descansando La vista Y no me parece algo Agotador ¿Sí? Si esto no tuviera ningún salto de línea Estuviera todo punto seguido Y fuera una enorme cantidad de texto La gente no se queda Cuando ve eso así Hace un poco de scroll Y dice Me voy Y eso Google toma nota Dice La gente se fue No te dura un segundo dentro del blog Entonces tu blog es malo Chao ¿A quién hay que convencer al lector De que se quede? Eso es lo más importante En esto que se llama SEO Y el lector se va a quedar Si dice Uy, este texto es leíble No importa si el contenido es una porquería Pero por lo menos La vista está descansada Tiene títulos Entonces, bueno Puede que le interese Después si el contenido no es bueno La gente dirá Si es bueno O si no es bueno Pero Principalmente Tiene que estar bien organizado Entonces Vamos a hacer eso acá ¿Cómo se hace un título? ¿Sí? Vamos a aprender a hacer una entrada Y vamos a poner Lo siguiente Esto Es Un Título Un título Dentro del título O sea Retomemos esto Yo podría haber hecho una entrada Que se llame ¿Para qué crear un blog? Y escribo todo esto Después Otra entrada que diga ¿Por qué crear un blog en Blogger? Y escribo hasta acá Y después ¿Cómo crear un blog en Blogger? Y ponía esto con el video No me convenía Porque Tres entradas Cuando se puede Titular Crear blog en Blogger Y dar una explicación De para qué crear el blog ¿Por qué crear el blog? Y cómo crear el blog Ya está Puedo Meter todo En una sola entrada Y Google Si a la gente le interesa Va a tomar nota De que Este texto es largo Y la gente Se va a tener que quedar Para leerlo Incluso Para ver el El video Si entra Directamente Esta página Si entra desde YouTube No se va a quedar A ver el video ¿Sí? Entonces Por eso Esto es lo más importante Volvemos para atrás Ponemos Esto es un título ¿Cómo hacer que esto sea un título? En esta barra Tenemos El redactar El html Siempre En redactar ¿Sí? Después el html Sirve para otras cosas Acá tenemos El deshacer Como en cualquier Como en el word Lo mismo Acá tenemos La fuente Le podemos cambiar El tipo de letra Y acá Le voy a poner Más pequeño Pequeño Normal Grande Más grande Lo importante Acá es Esto Seleccionamos O si no Lo podríamos poner De entrada Podemos hacer esto O Borramos Y ponemos acá Que dice Normal Encabezado Esto Es Un Título ¿Sí? Y vuelve a normal Cuando hacemos El salto De línea También podría haber Escrito así Esto Es Un Título Un Encabezado Sería mejor Podemos seleccionar Si Nos olvidamos Le ponemos Encabezado Queda exactamente Igual Lo mismo Al caso Es Si uno se olvidó Y no lo puso De entrada Lo puede seleccionar Y arreglar Y una de las cosas Prolijas que queda Es Que si esto es un Encabezado Vaya Centrado ¿Sí? Entonces nos vamos Hasta acá Donde está la alineación Y buscamos Centrado El segundo Y listo Y ya tenemos El título Centrado Supongamos que Queremos Escribir Un subtítulo Entonces pongo Esto Es Bueno Vamos a hacerlo bien Igual De las dos formas Está bien Pero bueno Para así uno Se acostuma Esto es un Subtítulo Esto Esto Es Un Subtítulo Y ponemos Otra vez Centrado Y acá empezamos A escribir ¿Sí? Y bueno Y escribimos Escribimos Lo importante De esto Es usar Bien Los puntos Y las comas No hacer Esto Que estoy Haciendo Yo Ahora Porque estoy Escribiendo Cualquier Cosa Estoy Tecleando Así Como si Nada Pongamos Que Ponemos Espacios Entre medio Y van a ver Lo que pasa Al final Digamos Que esto Ya es Agotador ¿No? Ver Todo Ese Tipo De Letra Todas Es Letras Juntas Es Un Poco Molesto Para La Pero Vamos A ponerle Unos Espacios A Esto Espacio 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 Un Espacio Otro Espacio Otro Espacio Otro Espacio Otro Espacio 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 Y Un Espacio Y Otro Espacio 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 Hay una cosa Que es Molesta Y Es Una Cuestión Esto A Google No Le IMPOrt Pero Si Le IMPOrt Al Que Está leyendo, aunque por lo menos esto tenga una mayúscula, ya que empieza en un punto. Y segundo, esta terminación de acá, que termina en diferentes líneas, la verdad es muy molesto para la vista. Entonces, seleccionamos todo esto y ponemos justificado, que es el último. Botón de los formatos de texto. Y entonces así queda más lindo, ¿sí? Quedan las dos líneas, está mejor. Siempre acostúmbrese a usar bien la puntuación, o más o menos bien, cosa de que esto tenga un salto de línea, ¿sí? Ya eso hace que la vista se descanse. Ver de que algo termina y hay un espacio en blanco y empieza otra cosa, es bueno para el que está leyendo. Y de esa forma se va a quedar. Y de esa forma Google va a decir, ah, ese se está quedando, entonces ese artículo puede que sea bueno, en calidad. Terminamos esto, y pongamos que queremos poner otro título. Y vamos a centrarlo. Y ponemos esto, es otro título. Y pongamos que vamos a escribir, yo pongo copiar y pegar. Y bueno, y eso es una entrada, que por supuesto habría que ponerle algo mejor. Se puede colocar una imagen en cualquier lugar, ¿sí? En el lugar que más les guste, pueden poner una imagen acá. En este botón, insertar imagen. Y por ejemplo, insertamos una imagen. Y vamos a poner el BMW que habíamos puesto en la anterior. También puede insertar un video. Clickeando aquí, perdón. Voy muy rápido. Acá, al lado de imagen, insertar un video. Insertamos un video de YouTube. Y acá pueden hacer una búsqueda en YouTube. Por ejemplo, Blogger. Blogger. Y bien escrito. Y al primer video que aparezca lo ponemos. Ahí está, listo, ahí está. Y tenemos un video ya puesto. ¿Sí? Bien. Lo importante es que esto se vea bonito. Vamos a ver cómo se ve. Y ahora vamos a aprender también a editar. Este es el mejor pseudonblogger. Que era la última entrada que estábamos haciendo. Entonces le vamos a poner visualizar. ¿Cómo se ve esto? Bueno, sí, se ve bastante feo. Pero bueno. No se ve lindo. Más allá de que no haya nada escrito verdadero. No se ve bien. ¿Por qué no se ve bien? Vamos hacia atrás. A entradas. Y ponemos acá editar. Visualizar. Para ver. Editar. Y podemos eliminar. Nos vamos a editar. Y esto es quizá la letra. Podemos cambiar el tipo de letra. Desde acá. Podemos que sea Arial. Georgia. Curiar. Elbética. Times. Uno lo puede elegir. Estaba en Times. Pero no me gustaba cómo quedaba en Times. Y qué sé yo. Ponemos en Verdana. A ver. ¿Qué pasa con Verdana? Actualizar. Y nos vamos a visualizar. Y acá está. Bueno. Esto está más negrito. Bueno. Tiene otro color. Está un poquito mejor. La idea es también. De que cuando uno está haciendo. Una entrada. Volvemos a editar. Es por ejemplo. Destacar ciertas cosas. Que uno quiere. Como una palabra clave. Pero esto para la gente. No es para Google. A Google no le importa si está enedita. Esto es para la gente. Por ejemplo. En esta entrada que había hecho. Acá le pongo nunca. Y cuando digo nunca. Es jamás. En mayúscula. Y en negrita. Es para que la vista vaya hacia ahí. O acá. Primera posición. O acá. Blogspot. O esto. Que está en grande. Es para que la vista vaya a los lugares. Donde yo quiero que vayan. ¿Sí? Eso hace mucho al orden. De cómo uno va a ir leyendo. Bueno. En esto. Esto como no tiene. No hay ninguna palabra escrita. Solamente estuve tirando. Letras. Sin toni son. Entonces. Bueno. Queda así. Pero. Siempre es bueno. Agarrar. Y ponerle algo. Por ejemplo. Esta en negrita. O sea. Vemos esto acá. No tiene nada que llame la atención. Pero si ahora actualizo. Y esto lo vamos a abrir en una ventana aparte. Así me quedan las dos. Así es como estaba antes. Y así es como está ahora. Y no hubo ninguna diferencia. Ah. Sí. Acá está. Pero no se nota tanto. Esto es lo que acabo de ponerle negrita. Si yo le pusiera otra letra. No es esta una plantilla que realmente se vean muy bien las diferencias. Salvo el que utilice cierta letra como Arial. En Arial seguramente esto va a quedar mucho mejor. Acá. Y le ponemos actualizar. En Arial esto se va a ver mejor. Ya casi se ve el negro. Entonces uno está leyendo y la vista ya tiene algo negro ahí. Y está bueno para que poner las palabras principales de un texto y eso. Todo para que quede más bonito. La gente se quede. Diga que lindo. Que descansado se ve esto. Pero después el contenido es otro tema. Pero hablando de contenido. Lo principal cuando uno está escribiendo más allá del orden. Esto es una cuestión de orden. No vamos a editar otra vez. Ya sé que los estoy mareando. Esto es un título. Esto es un subtítulo. El contenido. Una foto. Esto es otro título. Más allá de eso. El contenido tiene que ser bueno. Y ahí si Google no perdona. Porque la gente no perdona. Si el contenido no es bueno. La gente no se queda. Y por lo tanto Google le hace caso a la gente. Y va a decir. Esa entrada es una porquería. Google. ¿Por qué? Porque la gente dice que es una porquería. Entonces el contenido tiene que ser bueno. Original. No puede ser duplicado. Tiene que ser algo que sea bueno. Bueno de leer. Donde la gente aprenda. Sepa y se vaya satisfecha. De que estaba buscando algo. Y lo acaba de encontrar en tu blog. Eso es lo más importante para Google. Si la gente se queda. Si entran 200 personas. Y 200 personas. Se quedan un segundo. Para Google. Tu blog no sirve para nada. Porque la gente está diciendo. De que no sirve para nada. Se quedan un segundo. Pero si la gente se queda. Y hace scroll. Y mira. Y lee. Y se queda un rato. En tu blog. Entonces Google va a decir. Ese sitio es bueno. Y vale la pena. De que yo lo ponga en la primera página. Tan simple como eso. Como había dicho. En el anterior video. Ese blog que tengo. De historia musical. Porque soy músico. Por eso tenía. Era una historia musical. No es que le hice SEO. Ni sabía todo esto. Lo escribí hace 10 años. No tenía la más mínima idea de nada. Simplemente me puse a escribir. Y me puse a escribir naturalmente. Y cosas cortas. Porque la idea de SEO era. Que el que entrara. Era más para responder. A estudiantes de secundaria. Que estuvieran buscando. Sobre la historia de la música. Y un estudiante de secundaria. No se va a quedar a leer un libro. Porque para eso se lee un libro. Sino que encontrar ahí. Más o menos. Lo más completo posible. La respuesta a su pregunta. Y son textos gordos. Muchos dicen. Hay que escribir textos de más de 300 palabras. No. Depende para el tipo de gente que uno vaya a escribir. Si vas a escribir para. Adolescentes. O menores. No les interesa. Comerse un post de 700 palabras largo. Cuando tenés que estar escroleando. Mediodía. No. Si te vas a dirigir a adolescentes. Y tiene que ser corto y práctico. Si te vas a dirigir a gente adulta. Podés variar. Entre que sea largo y no. También depende de la temática. No hace falta hacer un post enorme. Para hablar sobre. Un partido de fútbol de ayer. Porque la gente ya lo vio. A lo sumo que estés explicando algo. Pero más que. Una longitud. Más que esta. Es suficiente. Pero si vamos a estar hablando de. De cuestiones que realmente demandan mucho. Mucho tiempo. Y bueno. Se escribe mucho. Porque el que está buscando. También está dispuesto a leer mucho. Y si está dispuesto a leer mucho. Y se queda mucho. Google va a decir. Ah. Entonces esa persona encontró lo que estaba buscando. Y ese sitio es bueno. Quiero que quede claro esto. Porque. Después están. No porque. Necesito saber SEO. Para posicionar mi blog. Porque no está en las búsquedas de Google. Bueno pero si tu contenido es una porquería. Por más SEO que le hagas. Si. Todo el resto de técnicas sirven. Pero sirven siempre y cuando el contenido sea bueno. Y lo único que va a hacer es variar la posición. Si estás en la primer página de Google. Volviendo al tema de mi blog de historia musical. No le hice nada de SEO. Ni siquiera lo compartí en las redes sociales. Lo escribí y lo abandoné. Simplemente por búsqueda. Todas las búsquedas. Todo su tráfico es de Google. Las búsquedas de Google de estos años. Que yo lo dejé abandonado. Se posicionó solo. Ni siquiera hice nada de SEO. Cero hice deseo para ese blog. Se posicionó solo porque. El que estaba buscando ese contenido. Quedó satisfecho. Y Google dijo. Este blog. Satisface. No porque sea mío. Porque es más. Hoy lo leo y realmente es bastante deficiente. Pero no le parece deficiente a la gente que ha estado buscando. A la gente que ha estado buscando sobre la historia de la música. Y dice. Bueno yo quiero algo corto. No quiero comerme un libro de 700 páginas en un post. Yo quiero algo corto. Y conciso. Y que diga lo que estoy buscando. No quiero más. No quiero que me estén hablando de cada egipcio. Su biografía. No. Sino de lo que estoy buscando. El arpa egipcia. Listo. No quién tocaba el arpa egipcia. En qué momento. Y para qué. No. Pero depende también del público que uno se dirige. Entonces. Bueno. Esto es lo más importante en SEO. Otra de las cosas. Una vez que uno termina un post. Y que tiene que tener buen contenido. Bien explicado. Que esté muy lindo a la vista. Y que tiene que estar bien explicado. Y ser lo más completo. Nos vamos a esta barra. Que está a la derecha. Etiquetas. Hacemos clic en etiquetas. Y acá. Yo ya había puesto dos. Blog. Blogger. Si esto es un blog. Si estamos hablando de. De tutoriales de blogger. Vamos a poner blogger. Para que. Esto quede. En el blog. Cuando uno. Clicque en la etiqueta blogger. Aparezca. Este post. Es como un índice. Como el índice de un libro. Que viene al principio. Y entonces dice. Bueno. En tal lugar vas a encontrar tal cosa. En tal página vas a encontrar tal otra. Y eso. Entonces. Esas temáticas. Divididas así. Hacen de que. Para la gente que está. En tu blog. Pueda encontrar. La temática que le interesa. Porque no siempre vas a estar hablando exactamente de lo mismo. Vas a estar hablando de. Diferentes cosas. Pero más o menos lo mismo. Sobre una temática. Si. Si por ejemplo hablamos de animales. Hay muchos animales. Entonces podemos poner una etiqueta por cada animal. Pero estamos hablando de animales. No le vas a poner una etiqueta animales. Si es un blog que se llama. Animales. Tiqueta animales no. Pero. Si. Leones. Tigres. Jirafas. Elefantes. Moscas. Perros. Gatos. Bueno. Y entonces así. Si te escribís. 10 blogs sobre perros. Bueno. Cliquea sobre perros. No le interesa. Verse monos. Jirafas. Y estar buscando por todo el blog. Donde hay uno de perros. Para eso sirven las etiquetas. Entonces. Una vez que uno pone las etiquetas apropiadas. Pone finalizado. En el vínculo permanente. Blogger. Lo que hace es poner el título. Y lo hace de esta manera. Entonces pone. HTTPS. Tutorialblogger2019.blogspot.com Que así se llama nuestro blog. Y acá pone la fecha. 2019.07. Si. Julio del 2019. Y acá viene. El nombre. Del. El título. El mejor SEO en Blogger. El mejor SEO en Blogger. Si a uno no le interesa esto. Ahora no me da la opción. Pero hay una opción. Que es para cambiar. Y hacer personalizado. Le puede poner SEO en Blogger. Y ya está. Y le borra el mejor. Pero si puso un título corto. Si uno pone un título largo. Es bueno que uno personalice. Si no. Esos. Esas URL tan largas. No son buenas para la búsqueda. Y por último. La descripción de búsqueda. Esto sí que es importante. Acá uno tiene que hacer un resumen. Ínfimo. De qué se trata. O sea. El título. Dice. La temática. De todo. El post. La descripción. Tiene que ser. Una descripción. Como el copete de una noticia. La descripción. De qué se trata. De qué se trata. Este post. Entonces pongo. Este post. O entrada. Trata sobre. Cómo escribir. De manera eficiente. Para posicionar. En Google. Mediante. SEO. Sí. Finalizado. Hay mucho. Mucho. Hablado sobre el SEO. Y las palabras clave. Y. Y no es una tolla. En los. Cuando uno está escribiendo. Un texto. Naturalmente va a terminar. Repitiendo la palabra. La palabra clave. Un montón de veces. Y uno está hablando sobre. Gatos. Y está explicando. Qué es un gato. Cómo es un gato. Mirá. Volvamos al de elefantes. De. De Wikipedia. Y esto. Y esto no es. Que. Wikipedia es un montón de gente. Que va escribiendo. Y esto no lo hacen a propósito. Pero si está hablando. Los elefantes. Es más. Vamos a buscar. Cuántas veces aparece. Elefante. 80 veces aparece elefante. Los elefantes. O elefántidos. Son una familia de mamíferos placentales. Los elefantes. Son los animales. Los restos más grandes. Que existen en la actualidad. Sigue hablando. El elefante más grande. Que se ha cazado. De los que. Se tiene regido. Pesó alrededor de 11.000 kilos. Después. Alcanzando nada. El elefante africano promedio. ¿Cómo va a poner? Un metro más alto. Que el africano promedio. ¿Qué africano? El hombre. No. El elefante. Si no. Vamos hablando de elefantes. Pero no puede evitar. Nombrar al elefante. El elefante más pequeño. Si está hablando del elefante más grande. Tiene que hablar del elefante más pequeño. Puede haber obviado el más pequeño. Ya que estamos hablando de elefante. Pero no se puede evitar permanentemente. Luego en el índice. El elefante en la guerra. Pero no pone elefante en el índice. Más que esa vez. Los géneros actuales. Si pasamos a poner un título. Obviamente tenemos que volver a hablar. Sobre lo que estamos hablando. Que son los elefantes. Entonces acá. Tiene dos géneros. Loxodonta. ¿Qué es un loxodonta? Un elefante africano. O elefantes. Y el elefas. El elefante asiático. Y acá te dice las diferencias. Y así en todo este texto aparece 80 veces. Y no es a propósito. Porque por ejemplo acá aparece un montón de veces elefante. Y por acá abajo aparece pocas veces. Porque esto es un enlace hacia más arriba. Pero en todo esto. Acá nombre elefante. Elefante aparece 80 veces. Y elefante desaparece 34. Porque cuando uno está hablando sobre un tema. Naturalmente la palabra va a terminar apareciendo. No hay que forzarla. No hay que decir. No hay que escribir. Por ejemplo. Volvamos a esto. Y le pongo el mejor SEO de Google. Y le pongo el mejor SEO de Blosher. Es el mejor SEO para Blosher. Porque Blosher es SEO. Perdón. SEO y el SEO de Blosher. Hace que Blosher sea un sitio. Con más SEO que otros que no son Blosher. Espectacular. El mejor SEO de Blosher es el mejor SEO para Blosher. Porque Blosher es SEO. Y el SEO de Blosher hace que Blosher sea un sitio con más SEO que otros que no son Blosher. Está bien bárbaro. Acabo de repetir mil veces la palabra clave. Y es más. Esto es un título. Lo vamos a cambiar. Le vamos a poner SEO para Blosher. Y esto es un subtítulo. El SEO en Blosher. Y a quien le puede interesar está el SEO para Blosher. El SEO en Blosher. Y se llama el mejor SEO en Blosher. SEO para Blosher. El SEO en Blosher. El mejor SEO de Blosher es el mejor SEO para Blosher. Porque Blosher es SEO. Y el SEO de Blosher hace que Blosher sea un sitio con más SEO que otros que no son Blosher. Esto es interesante. No. Eso sí. Repetí mil veces la palabra clave. Y Google va a decir. Wow. Mirá. Hay que posicionarlo para SEO y para Blosher. Porque mirá. Repite mil veces la palabra clave. Pero el tema es que Google sí se fija en esto cuando revisa tu blog. Pero también revisa. Y lo más importante que toma es. ¿Qué hace la gente que entra a tu blog? Y la gente que va a entrar a este blog y va a leer esto va a decir. Qué porquería. No. Me fui. Y no entran más a tu blog. Y entonces Google le presta más atención a eso. Y te va a posicionar mal. Por más que le hayas puesto millones de palabras clave. Y muchos hablan de. Hay que poner las palabras clave. En todos los sitios. En todos los lugares. Todas las veces que pueda. Cada vez que puedas poner las palabras clave. No. Uno naturalmente va a ir hablando. Sobre un tema. Y va a ir repitiendo las palabras clave. Naturalmente. Es más. Todo lo que yo estoy hablando. No estoy haciendo SEO. Y sin embargo estoy repitiendo Blosher a cada rato. Y SEO a cada rato. Y blog a cada rato. No me doy cuenta. Es una forma de expresarse. Porque si uno está hablando sobre un tema. Si uno estaría hablando. También dije elefantes muchas veces. Pero. Si uno estuviera hablando de dibujo. Estaría en modo. Che. Esto se dibuja así. Esto se dibuja así. Esto se dibuja así. Esto se dibuja de esta manera. Y estamos diciendo. Se dibuja. Se dibuja. Dibujo. ¿Sí? Entonces no hay que prestarle atención a esos consejos. Que no sirven para nada. Hay que escribir de la manera natural. Y de esa manera natural. Las palabras clave van a aparecer. Y de esa manera. El usuario que te lee. Va a quedar contento. Va a volver. Y Google va a tomar nota. De que vuelven los usuarios. Y entonces va a decir. Uh. Tu sitio es muy bueno. Si esta es. La mejor manera. De hacer. Un. Una entrada. Con SEO. SEO para Blusher. El SEO en Blusher. El mejor SEO de Blusher. Es el mejor SEO. Que bien me quedo de eso. El mejor SEO de Blusher. Es el mejor SEO para Blusher. Porque Blusher es SEO. Y el SEO de Blusher. Hace que Blusher sea un sitio. Con más SEO que otros que no son Blusher. Esto es otro título. Ay. 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 Sí. Entonces. Que quede claro esto. El SEO principal. Es agarrar. Y escribir bien. Poner buena información. Información detallada. Completa. Esto es una vocación de servicio. La gente tiene que quedar conforme. Porque si la gente queda conforme. Google está conforme. Es tan simple como eso. Ese es el mejor SEO en Blusher. Y el SEO para Blusher. ¿Sí? Dicho esto. Espero que empiecen a escribir. Sigan estos consejos. Pongan un título. Un subtítulo. Si necesitan subtítulos. Los contenidos. Este. Este. Los contenidos. Pónganle una imagen. Porque las imágenes atraen. Una imagen dice más que mil palabras. Dice Ticho. Así que pónganle una imagen, no BMW, que esto no tiene nada que ver. Pónganle una imagen acorde a lo que se está hablando. Pongan otros títulos, pónganle videos. Pueden hacer muchas cosas acá en Blogger. Como por ejemplo, también hay saltos de línea. Acá se pueden poner caritas, símbolos, que quieran poner negrita, itálica, por ejemplo. Se puede poner esto en negrita y en itálica. Y subrayado también se puede poner subrayados. Se puede cambiar las fuentes. Otra, una última cosa. Jamás hagan esto. Y esto, sí, es lo último que voy a decir al respecto. Nunca hagan esto. O sea, esto, le sacamos todo. Nunca hagan esto. Ejemplo, poner letra chica o pequeña. Y entonces uno actualiza y dice, uy, voy a leer un blog. A ver qué tal este blog. No se ve nada. Y eso es perjudicial. Por más que tengas el mejor contenido del planeta y sepas, hayas puesto todo tu conocimiento, que no lo sabe nadie más que vos. En este párrafo, nadie te lo va a leer. Porque no se puede leer. O sea, sean prolijos, pero hagan que la gente lea lo mejor posible. Y si quieren, le ponen grande también. ¿Sí? O sea, hay muchos blogs que utilizan esta técnica de poner en grande, porque es más, es mejor para la vista, leer una letra que es grande. De cualquier persona que tenga problemas de visión, lo puede leer. Entonces, tengan cuidado con esas cosas. Esto es lo mejor que hay en SEO. Es el mejor consejo de SEO que les puedo dar y que les va a dar nadie. Manda el contenido y manda a los usuarios. Si al usuario le gusta, a Google le gusta. Si al usuario no le gusta, a Google no le gusta. Tan fácil como eso. Y el contenido, manda. Tiene que ser buen contenido. Bien redactado. Y que responda a la pregunta del usuario que llega ahí. Si van a hablar de coches, tienen que tener una información detallada de cada coche. Porque el que entra quiere leer sobre coches. Y a veces interesado en comprar un coche, quiere saber todas las características del coche. No quiere decir, ¡ay, qué coche lindo! Eso ya lo sabe, por eso es lo que está buscando. Quiere saber todas las características de ese coche. Y así sobre cualquier tema. ¿Sí? Bueno, espero que esta clase haya servido. Porque es la más importante de todas de las que vamos a tener acá. Ha sido largo, pero espero que sirva para mucho. Y para que tengan éxito a la hora de que la gente los encuentre y sean leídos. Bueno, nos veremos en la próxima clase. Queridos amigos, espero no haberlos cansado. Y bueno, será hasta la próxima. ¡Chau!